Ha pasado exactamente un mes desde que Rusia decidió intervenir militarmente toda Ucrania. Al principio, muchos creímos que la caída de Kiev no tomaría más de tres días, máximo una semana. Sin embargo, a más de cuatro semanas de la ocupación, hemos visto cómo las tropas rusas han perdido mucho impulso en su avance y cómo la resistencia ucraniana no da tregua. Eso sí, una verdad absoluta de todo el asunto es que ambos bandos han sufrido una gran cantidad de bajas, tanto humanas como materiales. Es por ello que, en este video, conoceremos lo mejor que se pueda el balance entre las pérdidas materiales de Rusia y Ucrania. Muy importante, ¿cuál es la fuente de esta información? Para este caso en particular, sin lugar a duda, nuestra mejor herramienta es OryxBlock. Para quienes están en el medio, seguramente lo conocen. Pero quienes no, OryxBlock es un portal muy prestigioso que lleva haciendo inteligencia de fuentes abiertas desde hace varios años. Tiene excelentes y fiables bases de datos respecto a los vehículos destruidos de las últimas guerras de la década, llámese Siria, Afganistán, Nagorno-Karabaj, Yemen, etc. ¿Qué lo hace tan fiable? Bueno, además de tener fuentes de primera mano, cada vehículo destruido contabilizado por Oryx tiene una confirmación fotográfica. Es decir, que se tiene evidencia confirmada de cada aparato destruido. Desde luego, siempre cuidando que las fotos no sean de otro conflicto o que los datos no estén manipulados. En este video, hacemos el recuento de las primeras 4 semanas, pero el blog actualiza las cifras todos los días. Así que si te gustaría estar al tanto de las bajas en tiempo real, aún si estás viendo el video 2 meses o más después de que se estrenó, te dejo el link del artículo en la descripción, donde incluso puedes verificar las fotos y datos tú mismo. Una cosa más, aunque creo que está más que claro, solo hablaremos de pérdidas materiales en este video, no humanas. Y bien, sin nada más que agregar, demole con el video. Comencemos con el recuento de las bajas ucranianas. Tenemos que tener presente que las cifras de ambos bandos son claramente mayores de las que tenemos evidencia fidedigna, ya que hay muchas bajas que son prácticamente imposibles de cuantificar. Menciono esto porque a muchos, me incluyo, no sorprende que el número de pérdidas ucranianas sea considerablemente bajo a lo que se podría pensar lógicamente. Sin embargo, hay dos factores que nos permiten entender esto mejor. El primero, es obvio que el no mostrar ni reportar las pérdidas reales es parte de la estrategia ucraniana para mantener la moral de sus ciudadanos arriba. Y esto tiene injerencia en que no se difundan fotos en redes sociales de los vehículos ucranianos destruidos. Y el segundo, es que recordemos que los ucranianos están jugando en su terreno y tienen un rol defensivo. Tienen muchas más posibilidades de hacerle bajas al enemigo. Ahora sí, veamos los números. El ejército ucraniano ha perdido en combate 77 tanques, de los cuales han sido destruidos 26, 9 han sido abandonados por algún motivo y 40 han sido capturados por las tropas rusas. 66 de esos 77 han sido del modelo T-64 y apenas se han perdido 7 T-72 y 3 T-80. Naturalmente, el número de T-64 es prácticamente la totalidad de las bajas, empezando porque es el tanque de batalla principal del ejército y claro, las mejores unidades de la caballería como el T-80 o el T-72 están siendo concentradas en la defensa de las principales ciudades. El tema de los vehículos blindados lo dividimos en tres categorías. Los blindados de combate, los blindados de combate a la infantería y los vehículos esencialmente de transporte de tropas. Ucrania ha perdido alrededor de 61 blindados de combate, de los cuales 22 han sido destruidos por completo, se han abandonado 4 y 36 han sido capturados. Increíblemente, la mitad de esas bajas han sido del modelo BRDM-2, un vehículo bastante antiguo y de diseño simple. En los blindados de combate a la infantería tenemos 58 pérdidas, de los cuales han sido destruidos 25, 9 han sido abandonados, 2 fueron dañados de gravedad y 22 han sido capturados. De estos 58, 28 pertenecen a la familia BMP, el clásico blindado soviético, y 30 a la aún más clásica familia de blindados BTR. En un apartado considerablemente menor, tenemos a los blindados de transporte, teniendo apenas 27 bajas registradas, 5 destruidos, 2 abandonados y 19 capturados. 25 de estas bajas también han sido BTRs. Otro apartado notablemente pequeño, ha sido los vehículos de movilidad de infantería, es decir, blindados 4x4, tipo Jeep o Hombie, registrando 29 pérdidas, 7 destruidos, 1 dañado, 1 abandonado y 20 capturados. 13 de esos 29 pertenecen al modelo Barta, de origen ucraniano, un transporte bastante notable en capacidades. Ahora, vamos directo a las piezas de artillería autopropulsada. En este caso, se han perdido 13 unidades, 11 de ellas pertenecientes al modelo 2S1 Gobaisdika, de 122 milímetros. Continuamos con un apartado vital para la buena logística y movilidad de las tropas, los camiones. Para quienes hemos estado dando cobertura o siguiendo el conflicto, sabemos que una de las principales víctimas de los ataques de ambos bandos, han sido los camiones de transporte. En ese sentido, Ucrania ha perdido la importante cantidad de 180 camiones y vehículos pesados de transporte, 57 destruidos, 4 dañados, 5 abandonados y 108 capturados. De esta cantidad destacamos los 36 G-69 y 46 SIL-131, que son los camiones estándar del ejército. Cabe mencionar que varios de estos camiones han servido como improvisadas piezas de artillería antiaérea móvil, por lo que les da un valor importante incluso en el apartado puramente bélico. Cambiamos radicalmente de rama y nos vamos a la fuerza aérea. Es bien conocido que uno de los primeros pasos en una guerra es destruir las capacidades aéreas de tu enemigo, ya que la supremacía aérea es vital para tener el control de la situación en tierra. Al principio suponíamos que la aviación ucraniana estaba por completo destruida, pero sorprendentemente, pasadas las 4 semanas de la guerra, aún tenemos considerable actividad de la fuerza aérea. Pero claro, no tenemos mucha información de las pérdidas reales. Apenas podemos comprobar la pérdida de 3 MiG-29, 3 Su-27, 5 Su-25, un AN-26 de transporte, un helicóptero Mi-24 de ataque y 8 drones de varios tipos, donde destacamos la pérdida de un dron de ataque Bayraktar. Pasamos ahora con los sistemas móviles de misiles tierra-aire. Se tiene registrado que son 19 los sistemas perdidos, destruidos 14, 2 abandonados y 1 capturado. De estos 19 sistemas, destacamos 10 del modelo 9K-33 OSA, sistemas anticuados sí, pero que han hecho un trabajo formidable atacando las aeronaves rusas. Nos vamos ahora a un apartado que en esta guerra poco o nada ha sonado, el tema naval. Rusia, al gozar una total supremacía en el Mar Negro y en el Mar de Azov, la muy débil armada ucraniana no ha tenido ni siquiera la intención de pelear. Sin embargo, destacamos que una de las 3 embarcaciones más importantes de Ucrania, es decir, las 3 fragatas clase Krikap III, fue hundida por los propios ucranianos, para que esta no cayera en manos rusas. De ahí estas fotos tan conocidas. También, Rusia ha capturado 11 de las patrulleras menores que poseía Ucrania. Sumadas las bajas tanto en tierra, aire y mar, tenemos como resultado la cantidad de 540 vehículos ucranianos perdidos en el primer mes de la invasión. Las bajas rusas han llamado mucho la atención mediáticamente, ya que han sido importantes y no han sido pocas. Aquí hay mucho más que decir, así que comencemos. El ejército ruso ha perdido aproximadamente 289 tanques de batalla, 122 fueron completamente destruidos, 41 fueron abandonados y, ojo con esto por favor, los ucranianos han capturado la cantidad de 122 carros, un número más que importante. De estos 289 tanques, 7 eran del modelo T-64, 167 son T-72 de diferentes versiones, 74 T-80 y 17 T-90, siendo este último el tanque más moderno que se está empleando actualmente por los rusos. También se ha sufrido la pérdida de 210 blindados de combate, 95 destruidos por completo, 34 abandonados y 81 han sido capturados. Aquí podemos destacar a los 110 MTLV, que han sido una víctima fácil para los ataques con sistemas antitanque. Los vehículos de combate a la infantería han sido uno de los principales objetivos de la resistencia ucraniana. Esto se ve claramente reflejado en las 282 pérdidas que tenemos registradas, 148 destruidos, 2 dañados, 29 abandonados y 100 han sido capturados. 161 de estos vehículos pertenecen a la familia BMP, y quizás para sorpresa de varios, tan solo 45 de los vehículos perdidos han sido del modelo BTR-82A, su versión equipada con un cañón de 30 milímetros, demostrando así que este blindado ha sido una de las presas difíciles de cazar. Por último tenemos el apartado de blindados de transporte. Aquí podemos notar una disminución considerable en promedio a las bajas anteriores, ya que solo tenemos evidencia de 76 vehículos perdidos, 19 destruidos, 17 abandonados y 40 capturados. Todos estos vehículos son de la familia BTR. Donde también tenemos una cifra no tan grande, es en los vehículos de movilidad de la infantería, registrando apenas 63 pérdidas, destacando 48 ejemplares GAS TIGER, uno de los símbolos de la infantería rusa moderna. Y por fin llegamos a la gran masacre de vehículos rusos, los camiones. Como en el caso ucraniano, los camiones han sido una de las principales víctimas del conflicto. Particularmente en el caso ruso, esto es mucho más que preocupante. Tenemos el registro de al menos 602 camiones perdidos, la mitad de ellos completamente destruidos y una buena parte han sido capturados. Los modelos que destacan más, desde luego son camiones de la familia Ural, con 200 bajas registradas, y de la familia Kamás, con cerca de 220. Pasando ahora a la artillería, vemos que se han perdido 54 piezas autopropulsadas, 14 destruidas, 15 abandonadas, y 22 capturadas. Destacamos las 22 piezas del 12S-19, de 152 milímetros, la mejor pieza empleada por los rusos hasta ahora. A pesar de que la artillería de cohetes rusa, ha llamado mucho la atención de la mayoría, realmente Rusia no ha perdido una gran cantidad. Hablamos apenas de 33 piezas perdidas, la mitad destruidas, y la otra capturadas. De esas 33 piezas, 22 pertenecían al legendario sistema BM-21 Grad, y curiosamente, tan solo se han registrado dos bajas, del temible sistema TOS-1A, de 220 milímetros, mismo que se ha hecho muy famoso últimamente. Pasamos ahora a un apartado muy, muy interesante. La innegable falta de superioridad aérea plena de Rusia, ha sido una gran sorpresa, y aún lo es más, que han sufrido considerables bajas. Estamos hablando de 8 SU-25, 4 SU-24, un AN-26 de transporte, y quizás el caso más interesante, 3 casas de superioridad aérea, SU-30SM. Es particularmente interesante, no porque sea un avión inderribable, porque ninguno lo es, pero si llama la atención, que el caza más poderoso, que ha desplegado Rusia, hasta el momento, ha sufrido ya, 3 derribos hasta ahora. Donde mucha gente, va a perder la cabeza, es el saber que Rusia, ha perdido, mínimo, 34 helicópteros, la gran mayoría, helicópteros de ataque. Entre varios Mi-24, 35, 8 y 28, destacamos los 8K-52 Alligator perdidos, sin duda, una pérdida considerable, dado lo valioso que es este recurso. Rusia también ha sufrido, varias pérdidas de un recurso, bastante importante, los misiles tierra-aire. Al menos, 40 sistemas han sido inhabilitados, y como en el caso de Ucrania, también destacamos el 9K-33, con 6 unidades perdidas. Aunque pensé que me iba a librar, de hablar del apartado naval ruso, justo antes de terminar este video, se registró la primera baja naval rusa, importante. Estamos hablando, de un buque de desembarco anfibio, clase Tapir, más precisamente, el Zaratov BDK-65, perteneciente a la flota del Mar Negro, que se encontraba en Mariupol. Un buque que, como pueden ver, es de un tamaño considerable. Al momento de creación de este video, aún se desconoce cómo fue atacado, o incluso, si fue un ataque, o algún tipo de falla, que provocó que, bueno, estallara de la nada. Pero el hecho importante, es que definitivamente, el buque se perdió. Como resultado de las bajas de las tres fuerzas, tenemos evidencia, que al menos, 1870 vehículos rusos, se han perdido, en el primer mes de la invasión. Y bueno carnales, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, o al menos que los entretuviera. Antes que nada, yo sé que mucha, mucha gente, que la verdad, no tiene ningún sentido de objetividad, y que, apoya a un bando, entre comillas, como si de un equipo de fútbol se tratara, van a comentar que todo esto es falso, que es propaganda, que soy un vendido, y mamadas así. A ustedes, que son los primeros por llorar, en la objetividad de la información, espero que antes de decir, que esto es mentira, tengan las ganas, de bancarse sus palabras, y vayan a la fuente, a ver toda la evidencia real que hay. Y después de eso, vienen a comentar lo que quieran. ¿Estamos? Bueno, después de ese breve desahogo, no queda más que decir, que hay que estar a la expectativa, de la situación. Puede que las dos semanas, que duró el tema, en tendencias, ya haya terminado. Pero créanme, cuando les digo, que esto pinta para largo, y para un desenlace, muy poco agradable. Y aunque ya he hecho cuatro videos, y he estado en un par de foros, hablando del tema, a menos de que haya algo muy grande, donde yo pueda aportar, algo de información, dejaremos la temática, hasta aquí, y seguiremos con la, programación habitual, en el canal. Lo comento de una vez, por si hay gente, que ya se hartó, del tema de Ucrania, o incluso si hay gente, que va a seguir esperando, videos de Ucrania. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, que ayudas bastante, y suscribirte al canal, si aún no lo estás. Pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram y TikTok, todos los links, en la descripción. Sin nada más que agregar, me despido por ahora. Así que siempre, gracias, y Oralect. Pero Chimpe, fuera.